El Gobierno Regional Huancu, mediante la Dirección Regional de Agricultura, a través de la Dirección de Comunidades, viene promoviendo la política de formalización y titulación de predios rurales individuales, beneficiando a los agricultores de nuestra región. En lo que va de la gestión, con la entrega de más de 2.000 títulos de propiedad de predios rurales individuales, inscritos en registros públicos, que garantizan la seguridad para tu familia y el derecho a la propiedad, estamos trabajando por más títulos. Amigo agricultor, con el título de propiedad, seguridad para tu familia, tu derecho a la propiedad. Gobierno Regional Huancu, Dirección Regional de Agricultura, Dirección de Comunidades, trabajando.